Vamos a ir a una zona de inundación, las zonas afectadas, como pueden ver, las zonas afectadas, como pueden ver. Este es uno de los ríos que se han desbordado, todas las poblaciones están totalmente bajo el agua, como pueden ver. Esto es lo que está pasando. Vamos a... Vamos a una de las poblaciones que están dentro del río, donde no llega ningún acceso, más que por lancha, no hay acceso, no hay ningún medio más que por el... Yo creo que ni helicóptero. Vamos a ver si podría entrar un helicóptero, pero no creo. Es por lancha o por cayupo. Miren cómo está todo. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.